Es una presentación de LTECO, primera empresa 100% uruguaya, en la fabricación de ladrillo ticholo ecológico. www.ladrilloticholoecologico.com.ui Las 10 y 19 minutos de la mañana en el cierre, un tema que hemos propuesto desde el comienzo del programa con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo, que ha vuelto junto a nosotros. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, un tema del que tenemos muchísimas preguntas, no solamente en tu columna, Rosana, sino también se lo trasladan mucho al doctor Delmar Rodríguez, que realiza habitualmente su columna sobre gente grande. Y es la sexualidad a partir de una palabra que para muchas mujeres es cuasi terrorífica cuando se acerca, que es la menopausia. La sexualidad y la menopausia, hay cambios importantes en el organismo de la mujer y hay un gran temor psicológico también a esa barrera, por decirlo de alguna manera. Bien, capaz que podemos definir un poquito lo que es la menopausia, ¿no? Y como tú decías, Humberto, también aclarando un poco, porque las mujeres dependen con la idea que vengan, que enfrenten ese hecho de sus vidas, también lo van a vivir con mayor o menor impacto psicológico. Estamos hablando de la menopausia como un hecho natural, vital y que le va a pasar a todas las mujeres, a todas nos va a pasar. Es algo que, lo que tenemos que enfrentar. Hablamos de menopausia cuando han pasado 12 meses consecutivos, ininterrumpidos, donde la mujer no ha tenido el periodo menstrual. Ahí se configura. Ahí se configura el hecho. Es un hecho, no es una etapa, es un hecho. Entonces, muy bien, hay todo un periodo que llamamos perimenopausia, que va aproximadamente desde los 45, puede ir hasta los 54 años en la mujer, que tiene, la mujer experimenta un montón de cambios físicos, psicológicos, sociales, vinculares, y que depende cómo lo enfrente, cómo haya sido su historia vital, cómo haya sido su sexualidad, cómo esté su salud a la hora de enfrentar esta etapa. A nivel físico, bueno, hay muchos síntomas que son como muy populares, como los bochornos, los calores, la sudoración nocturna, el insomnio, la irritabilidad, el mal humor. Entonces, claro, va a tener todo esto un impacto sobre su psicología y también su sexualidad. A nivel... No, te iba a decir que a nivel del temperamento de la mujer, se pone un poquito más irascible. Sí, sí, sí. Más irritable, ¿no? Lo que pasa es que hay una relación entre la serotonina, que es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el estado emocional, y también el sueño, que sufre alteraciones con la disminución, porque hay una disminución muy importante en la producción de estrógenos. Entonces, las alteraciones en ese neurotransmisor puede generar una serie de síntomas a nivel emocional relacionados con esta irritabilidad, mal humor. La mujer se siente como en un estado de permanente tensión, se siente muy sensible, con un enojo bastante acentuado, y eso repercute muchas veces sobre sus vínculos, porque siente que está en todo momento como por explotar, con ganas de gritar. Para que nos quede claro, estos síntomas ya pueden darse en la perimenopausia, nos estás diciendo, es decir, que a partir de los 45 ya pueden comenzar a aparecer. Sí, porque la menopausia es un hecho puntual. Pasaron 12 meses y dejó de menstruar. La perimenopausia va desde los 45 años y se extiende, porque estamos hablando también en el contexto del envejecimiento del climaterio, donde esos síntomas empiezan aproximadamente alrededor de los 45 años hasta los 54. Y todos esos síntomas tienen una gran repercusión en la mujer, que depende también cómo ella enfrente esa menopausia. Hay mujeres que la enfrentan con un concepto muy positivo de liberación, donde se encuentran en una etapa de su vida muchas veces con grandes logros, con grandes logros a nivel personal, profesional, familiar, de pareja, y se sienten realmente muy liberadas en varios planos. Sobre todo a nivel sexual, les puede pasar de sentir realmente que están en su mejor momento, que sus hijos ya se fueron del hogar. Igual, por lo general, por lo menos uno ha escuchado y ha leído, viene atado a una baja en la apetencia sexual, en el deseo sexual. ¿Eso es así o no necesariamente? No necesariamente. Las investigaciones arrojan que más de un 70% de las mujeres, efectivamente, experimentan una disminución de la libido. Pero, curiosamente, la libido o el deseo sexual en varones y en mujeres está relacionada a una hormona que se llama testosterona, que no sufre ninguna alteración. No se altera. Lo que se alteran son los estrógenos. Pero, por todo lo que atraviesa la mujer en esta etapa, los cambios, por ejemplo, los cambios físicos, que muchas veces está relacionado, bueno, por supuesto, a la osteopenia, los tratornos en el sueño, a nivel sexual, por ejemplo, el adelgazamiento de las mucosas vaginales y vulvares, eso les puede generar dolor en las relaciones sexuales, en el coito que se llama dispareunia. Necesita más juego previo, que a veces no lo viene realizando. ¿Cómo puede ayudar el varón a acompañar de mejor manera esta perimenopausia y menopausia propiamente dicha? ¿Cómo lo puede acompañar para que no se resienta la relación sexual de la pareja? Bueno, estamos hablando de parejas que quizás tengan 20, 25, 30 años de matrimonio y estamos hablando que quizás de una relación sexual que si no se ha cultivado es rutinaria, donde muchas veces hay poco juego previo y enseguida se va el coito, sobre todo el varón que es mucho más falocéntrico. ¿Cómo la puede ayudar entonces? Bueno, esta mujer necesita más juego previo. Le va a llevar más tiempo lubricarse, excitarse, experimentar deseo sexual y llegar al orgasmo. Por lo tanto, hay que volver a renovar el juego previo, quizás ser más creativos, buscar espacios y tiempos exclusivos para la pareja, salir del dormitorio. Cambio de lugares, cambio de situaciones. Hay como que hay que relaborar un poco cómo está también esa relación de pareja. Si está en crisis o hay una gran inversión del tiempo de estar juntos y realmente es un momento muy bueno para estar solos porque probablemente los hijos se fueron del hogar. Entonces se da como ese tiempo fabuloso para estar solos en pareja y para renovarse, para experimentar fantasías. Por primera vez quizás ver películas eróticas juntos, que las mujeres tenemos como mucho rechazo frente a la pornografía y los estímulos eróticos visuales. Y en esta etapa la mujer está muy madura, está en la mitad de la etapa de su vida, ya tiene mucho más experiencia, ya puede estar muy liberada de prohibiciones de sus padres, de tabúes, de falsas creencias. Y realmente se puede ver muy liberada en lo sexual. Y hay mujeres que realmente lo aprovechan y están en la mejor etapa de su vida sexual. Las mujeres cuando llegan a la etapa de la menopausia o al periodo de la menopausia, ¿cuáles son las consultas que generalmente vinculadas a esta temática te hacen? Bueno, la consulta más frecuente es por falta de apetito sexual. Es la consulta, un 70% de las mujeres que vienen en esta edad es por falta de apetito sexual. Y lo relacionan, por falta de información muchas veces, lo relacionan como que es propio de la etapa vital. Y cuando uno empieza a rastrear cuál es la verdadera causa, nosotros en Plenus vamos a la causa del problema para lograr un abordaje breve y eficiente en equipo, ¿verdad? Entonces vamos a la causa. Y la gran mayoría de estas mujeres, diríamos más de un 90%, tienen causas psicológicas de ese bajo deseo sexual. Rutinas, por ejemplo. Y, por ejemplo, crisis de pareja, sexualidad rutinaria, poco juego previo. A veces el varón también en esta etapa está con otro tipo de trastornos sexuales, problemas de erección, tiene mucho miedo de no lograr una buena erección o perderla. Entonces se apura en el juego previo, va directamente al coito. Si la mujer ha tenido adelgazamiento de las mucosas vaginales, como decíamos hoy, acortamiento de la misma, menor lubricación, si tiene poco juego previo, el coito va a ser doloroso. Y una mujer que sienta que el coito es doloroso, justamente exponiéndose siempre a esa misma situación, su deseo sexual se va a ir perdiendo. Y también si se ha perdido un poco ese cortejo, esa seducción con su pareja, también la mujer experimenta menor deseo sexual. Porque a veces la misma relación está rutinaria. Ya no hay tanto contacto físico, tanto cariño, como que se ha ido enfriando, apagando el romanticismo y entonces la mujer siempre nos dice, depende cómo está la relación de pareja, cómo va a estar más o menos predispuesta para una relación sexual. El varón es mucho más coital. El varón de repente si tuvo un conflicto con su pareja, no va a tener problema de aceptar una relación sexual si ella lo busca o incluso él proponer una relación sexual incluso para lograr resolver un conflicto. Rosana, tengo muchas preguntas, pero tenemos que ir redondeando. Me parece que el tema da para seguirlo, porque por ejemplo hay preguntas vinculadas con que hay mujeres que han ingresado en la menopausia pero que ya no están en pareja. Mujeres que se han divorciado. Si es diferente la forma en que se encara cuando uno no tiene pareja, si hay recomendaciones. Yo creo que el tema daría como para que estas consultas se las trasladáramos a Rosana y tuviéramos una próxima entrega de todas estas dudas que tienen nuestras televidentes en este caso. Y no solamente las damas, para los caballeros es un... Por eso dije, cómo acompañamos un periodo que puede llegar a ser entre los 45 y 54 años. Son muchos años para tener la, obviamente, contemplación, la convivencia que uno tiene que tener en la pareja. Gracias, Rosana. Siempre es un tema de dos. Igualmente, un placer como siempre. Bueno, mi queridísimo Danilo. Vamos terminando, ¿no? Nos vamos terminando. Cerramos el espacio que hemos tenido con Rosana Pombo. Les prometemos que le vamos a trasladar estas preguntas que bien ameritan una nueva visita con respecto a este tema. Gracias, Rosana.